Gracias, Judicita. A ver, nos come la hora. Estamos a salir a las calles a preguntarle unos minutos qué opina la gente sobre ctm.com. Pero volvemos, volvemos, perdón, volvemos con los titulares de los diarios, vayamos con el tigrillo, vayamos a las calles, sigamos avanzando, porque, ojo, no solamente es el tema de la vacuna y la situación COVID-19, la gente está en una situación económica feroz, tremenda, y la siguen cuarentenando, la gente no tiene que comer. Y, por supuesto, acá no nos olvidamos de la delincuencia. Indicios apuntan a que Vizcarra sí pidió ser vacunado, recontra, pues, indicios, lo dice hasta el peruano, digo, el comercio. Obviamente que sí se ha vacunado, por favor. Portada de, volvemos a paso de polca, polémica por prueba de vacuna china a Vizcarra. Ah, esto lo dice el súper peruano. Ah, es polémico. Ah, ¿ustedes no opinan? ¿Y si Keiko se hubiera vacunado? ¿Si se hubiera vacunado Mulder? ¿Del catío? ¿Ni de Vilches? Ahí sí. Polémica. ¿Cómo es polémica? Miserable. Portada de... ¡Ahí está! Miserable. Portada del expreso. Vizcarra ocultó que se vacunó en octubre. Octubre, mientras que esconden pruebas del cambiazo del jurado en la escena de elecciones. No se habrá vacunado Salas, ¿no? No se habrán vacunado los del jurado en la escena de elecciones, ¿no? Le habrá regalado vacuna, ¿no? Aprovechó su cargo para vacunar a Sila y su esposa. Primero el Perú se convierte en primero yo y mi familia. Y que se muera la población tremenda. Portada del expreso. Sigamos volando. Ya viene el tigrillo. Caos en la vacunación. Personal de UCI denuncia que no figura en el padrón. Los suben, los bajan, los mesen tremenda. Portada de Diario 1. Críticas a Vizcarra por colarse en los ensayos de la vacuna. No se coló. ¡Se vacunó! Así de sencillo. Ahí está Philip Patterson en la portada de Diario 1 en los 91.9 FM de la Radio Confé. Volvemos. Ya viene el tigrillo. Hoy Gareca va a cuadrar a... ¿A quién? A Violeta Bermúdez para exigirle cese la cuarentena. Estamos en mano de Gareca. ¡Tachado! Dice la portada del diario del país. Nunca más Martín Vizcarra solo le espera la prisión. Población indignada con las mentiras del expresidente. Lo castigará votando. ¡Tachado! Y será, a veces, recontra vacunó. El primero. Ahí está Philip Cuáquer en la portada. Portada de La Razón. Se vacunó mientras moríamos. Tremenda portada de La Razón. Mientras que el general Remigio Hernani Meloni se da. Levantar solo 732 vacunas a la Policía Nacional del Perú es un atropello del gobierno. Es la venganza de los rojos que manejan el aparato de salud para quienes metieron a la cárcel a Abimael Guzmán. ¡Eso es! Han muerto más de 500 policías. Son recontra primera línea. 700 vacunas para los 140.000. Vamos a ver qué pasa con las vacunas que llegan el fin de semana. Que son la mitad, ¿no? Que son 350.000. No 750.000. Y hay fecha para cobrar el bono, dice todavía el extra. Ahí viene con cachas la cuestión. Portada de el extra. Portada de... Volvemos. Jubilado, conozca cómo será la escala de aumentos. Esa es una especulación del Menga. Por si acaso. Mejor yo me remitiría a la receta del pollo a la cerveza. Y creería menos en los aumentos. Digo yo. Todo sobre las frutas en el Menga. Portada de... El chino. Mejora tu visión con fruta bendita, Quique. Fruta, pero la zanahoria no es fruta. Es una verdura. Evita cataratas y pérdida de visión. ¿Qué fruta puede hacer que veas mejor? El mango. Las amigas le dan la espalda a Shei Shei. No le des nada porque te puede fracturar. Shei Shei. Y Castrejón cada día compra más y más videos de TikTok de Shei Shei. Portada de... El bono. Bestias siguen con fiestas COVID. La gente se sigue porque cree que va a venir la vacuna. Vizcarra se vacunó primero que... La está rompiendo en ventas el bono. Portada de... Videyés de la U. Tiene buen nombre, ¿no? Vide Mosquera. Pero Tigrillo. ¿Qué va a pasar el día de hoy en ese Zoom? Con Violeta Bermúdez y con Gareca. Se hará público en el momento que Violeta Bermúdez le dice a Gareca... No me importa el fútbol. No me importas tú. No me importan. No me importa Almendra. Que es la coli de este señor. Cualquier cosa puede pasar. ¿Saldrá con cocacho el día de hoy Violeta Bermúdez? ¿O saldrá con un hematoma de tal discusión Gareca? Hay golpes en la vida. Yo sí sé para golpes y hematomas usa Irudoit. Los golpes de todo tipo son frecuentes por lo que debe tener usted señora, señora y siempre en casa y a la mano Irudoit. Búsquelo y encuéntrenlo en todas las farmacias con la garantía de la fórmula alemana de Deutsche Pharma Irudoit alivia de golpe. Vámonos a la pausa, regresamos con el tigrillo que está indignado porque se muere el fútbol. No se muevan de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe en Irudoit.